¿Nombre completo? No, no, no. Evelyn Matei. Nada de nombre completo. Evelyn Matei Forné. Ah, tú tienes un secreto. ¡Tienes un secreto! Mi papá trataba como de mandarme. ¿Con qué? Y mi mamá le dijo, cuando yo era bien chica, mi hijito, con ella no. Con cariño la va a hacer que vaya para donde usted quiera. Hace mucho tiempo que no tengo un minuto para tocar piano. Obvio. Y como además yo soy exigente conmigo mismo, no voy a hacer el ridículo. No, no. Tocando piano mal. Claro. Y cantar tampoco. No, no, no. Es que yo... ¿A tú no cantas nada? Soy espantosa para cantar. Toma el vaso y le tiembla las manos apestando entre humo y sudor y se agarra su tabla de naufragón. Pasó el año, él se volvió. Y yo dije, no pienso. Es demasiado entretenido acá. ¿Te encantó Inglaterra? Me encantó Inglaterra. Y después, pasaron los dos años y se volvía toda la familia y yo dije, tampoco me voy a ir. Yo quería ver si podía ser pianista, dedicarme al piano. Ya. Y ahí me di cuenta que no. O sea, que había una distancia... 22 minutos. 22. Y lo llevas al centro. Lo llevas al centro y después terminamos como juntos, les tenía que hacer sus cosas, yo las mías. Y entonces me dijo, ¿y saldrías a comer? Ya, polenche. Salimos a comer y esa misma noche decimos casarnos. No, mentira. No, 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 no. Me dedico a leer las manos en mi tiempo libre. ¿En serio? Va a empezar a decir... No, 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 no. ¿Prefieres la mano izquierda o la mano derecha? Lo mismo. Ya. Ya. ¿Cómo nos va a ir en las elecciones? ¿A el conglomerado que tú representas? Ah, ya. Ah, lo mentira. Te puedo decir que va a quedar un tespelote más o menos. Y en eso pasa un camión y me dice, señora, la van a atropellar. Póngase esto y me pasa su... Su chaleco. Su chaleco. Ya, gracias. Le dije, no, pero póngaselo, me dijo. Y me lo puse. Y en eso empiezan a llegar los periodistas que no sé cómo llegaron tan rápido. Y buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a la sintonía de TV+. Extendemos el aplauso para Américo Olivari. Ya. Ok. Rolling Stones está en la lista de las canciones que le gustan a nuestra próxima invitada. Voy a definirla anticipadamente antes de presentarla como una amante de la jardinería, un amante de la costura, una amante de la familia y una mujer que administra todo bien. No sé si es buena cocinera porque se lo vamos a presentar ahora, pero además ha tenido la administración de una de las comunas más importantes de la región metropolitana. Pero hoy viene a hablar a corazón abierto al piano con Lucho Evelyn Matei. Evelyn, querida, bienvenida. ¿Cómo estás, Dujo? Qué gusto. Qué alegría. Bueno, venga para acá al centro de S&P para mí también. Muy bueno Américo. Espectacular. Sí, yo sé que lo has visto bailando cumbia. ¿Ah, sí? Bueno, la verdad es que sabemos que están en un periodo muy agitados políticamente y sabemos que esto es un esfuerzo importante, lo agradecemos mucho. Siempre es bueno acercarnos a personajes públicos que muestran una faceta distinta. nos hace falta cercanía a los chilenos y hoy día queremos hablar con la mujer, con la mujer que es la que te levanta todos los días, con la mujer que te acompaña. Es lo que uno ve, es lo que uno vive, es desde lo que uno habla, es desde lo que uno actúa. Es desde lo que uno siente. Pero lamentablemente ponga un acorde un poquito tensional. Tengo un equipo periodístico. Mira, si tú te quieres retirar del estudio, ningún problema. Este es el momento. Este es el momento. Ya, ok, chao. Porque vieron un cuestionado. Eso sería un titular enorme para que no lo permitan chiquillos del equipo. Ya, estas son preguntas que hacen estos periodistas que se quieren lucir. Es que tú las aceptas. Es que yo lo sigo porque ahora no se lo voy a hacer. Sí, no se puede. Ya, nombre completo. No, 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 Evelyn Matei. Nada de nombre completo. Evelyn Matei Forné. Ah, tú tienes un secreto. Tienes un secreto. No me gusta mi segundo nombre. No te gusta. Así que Evelyn Matei Forné nomás. Pero qué huevada. Me diste un dato maravilloso. No voy a descansar hasta que lo cueste. Ya no, tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, edad. 85. Pero te ves de 50. 70. 70, fantástico. Oye, tienes el signo más espectacular del Zodíaco. Y tú también. También, compartimos. 11 de noviembre, escorpión. Escorpión. Perfecto. Y muy escorpión. Muy escorpión. A ver, ¿cuál es tu rasgo más escorpión? Fíjate que no es el, la, como, la venganza. Sí, sí, sí. Ese no. Ese no lo tengo nada. Que es el desprestigio que nos han hecho por los años. Sí, no. Ese no lo tengo para nada. Todos los otros lo tengo. Le vamos a preguntar a tu equipo. ¿Cuál es el rasgo más escorpión que tiene de Billy? Ya. ¿Hiciste la cimarra alguna vez? Sí, pues. Pero, ébele, por favor. ¿En serio? Me castigo. Hiciste la cimarra. Obvio que hice la cimarra y tú no. No. ¿Qué tonto, no? Se lo juro, mira, cruz para el cielo. ¿En serio? Te lo prometo. Ah, no, ya hacía la cimarra. Sí, yo creo que me faltó. Pero yo además, hay veces que me levantaba y le decía a mi mamá, no quiero ir al colegio. ¿Y tu mamá qué tonto? Y me miraba y me decía, ¿y por qué? No, porque quiero tocar piano. ¿Ya? Yo me iba muy bien en el colegio. O sea, me iba muy bien. No me queda duda que tenés un problema espectacular. Sí. Saliste con 6-9. 6-9. Así que, cuando de repente quería hacer otra cosa, mi mamá me dejaba porque sentía que yo era responsable. Mira, cuando hay transformaciones en la educación de verdad, si el niño no quiere ir al colegio, métalo a clases de piano. Eso. Y eso vamos a solucionar muchas cosas. O de fútbol. O de fútbol. O de tenis. O de ajedrez. O de ciencia. O de ciencia. O lo que quieran. Pero lo que quieran ellos. Algo que te quede en el alma. Ya. ¿Tuviste alguna vez un amor platónico? No. ¿Nunca te gustó Elvis Presley, por ejemplo? Ah, bueno. Eso sí. A quién no le gustaba Paul McCartney. Ah, ¿te gustaba Paul McCartney? Y pasó por Chile, no. No lo fui a ver, no, acá sí. Estamos en campaña. Que con suerte viniste hoy día para acá, imagínate. Oye, ¿a qué prefieres a Daddy Yankee o a Shakira? Shakira. Shakira, de todas maneras. ¿Qué producto no puede faltar en tu carro o en el supermercado? Si hay, erizo. Erizo, ok. ¿Azúcar o sacarina? ¿O endulzante? A mí me gusta el azúcar. El azúcar. Y me carga el stevia. ¿En serio? Sí. Yo no puedo decir el stevia. ¿Aceito o aceite de oliva? Oliva. Oliva. ¿Y cuál es tu, ya te pregunté, ¿y cuál es tu trago favorito? Mi trago favorito es que todo, es que yo tomo mucho. El aplauso para Evelyn McKinney. Vamos a estar con el piano que quería Evelyn. Oye, pero es que ese rasgo bien chileno fue Evelyn. Si nos gusta, nos gusta tomar nuestros traguitos. No, sí. La verdad es que no tomo casi nada. Ya, pero... Y lo que más me gusta es un vinito, me gusta el vino tinto, pero también me gusta mucho el chardonnay. Vamos a hacer un poco de repaso de la cronología de tu vida. Ya. Hace tanto tiempo ya que no me acuerdo de nada. Bueno, pero es que lo que pasa es que uno tiene que hacer de repente un stop, un bajar los otros cambios para respirar y mirar qué hemos construido. ¿Cómo eras como niña? Yo era... Era una mezcla rara. Para él la hilacha, siempre, pero tímida al mismo tiempo. Ok, había ahí una personalidad... Era como bien tímida, callada, pero si algo me parecía injusto, si algo me parecía que me estaban pasando a llevar... O algo no te gustaba. O algo no me gustaba. Era, pero, un quique. Y la verdad es que me acuerdo que mi papá trataba como de mandarme. Ok. Y mi mamá le dijo, cuando yo era bien chica, mi hijito, con ella no. Con cariño la va a hacer que vaya a donde usted quiera. Ya, pero eso es un rasgo súper escorpión. Súper escorpión. Es un rasgo muy escorpión. O sea, por ejemplo, si el profesor de piano me decía, tienes que hacerlo así, yo no lo hacía así. Pero si me decía, es que tienes que hacerlo así porque de esta manera el dedo tiene la misma longitud que los otros, ahí yo entendía y lo hacía porque me parecía lógico. Pero que alguien me venga a decir, lo tienes que hacer así sin decirme por qué, técnica. O sea, las formas te importan mucho. Las formas me importan mucho. Creo que la amabilidad, el tener consideración, el decir por qué, el preguntarte lo que tú opinas, creo que es súper importante. Sí, pues súper importante. A ti también, ¿no? Totalmente. Totalmente. O sea, es de la forma como se enfrentan las situaciones y como te piden las cosas. Yo a la buena soy capaz de caminar hasta rica. A la mala no me mueven ni un centímetro. Eso es bien escorpión. Oye, Evelyn, ¿tienes más rasgos de tu madre o de tu padre? Yo te diría que mucho más de mi papá. Más de tu papá. Sí, de mi papá, sí. ¿Eso también es esta cosa alemana también o de...? Bueno, mi mamá también era media alemana. Su padre era nacido en Alemania. Ah, imagínate. O sea, tu abuelo. Pero su madre era nacida en Bilbao. ¿Bilbao pero con toda lava o con... No, no. En Bilbao en España. Ah, en España. Sí, en Bilbao. Así que se juntó un prusiano con una vasca. O sea, la media mezclita. Así que ahí nací yo. ¿Cuántos hermanos usted ha tenido? Nosotros éramos cinco. Cinco hermanos. ¿Y por qué éramos? ¿Fallecieron algunos? Sí, falleció mi hermano Robert que era el tercero. El tercero. Y con el cual éramos pero... físicamente muy iguales. Pero además nos mirábamos y sabíamos en qué estaba el otro. Él era médico y era un hombre realmente excepcional. Me contaron que era una eminencia, que era un... Era, sí, muy bueno. ¿Y cómo? Murió a los 40 años con un cáncer. Fulminante. Y había tenido otro cáncer a los cuatro años. ¿A los cuatro años? había tenido un cáncer al riñón. Le tuvieron que sacar un riñón. Le tuvieron que sacar un riñón. Y era... Y era... Donde llegaba era como que traía la luz. Era simpático. Divertivo. Guapo. Buen amigo. Buen amigo. Y además, o sea, de verdad, se sacó todos los premios que había... que se podían sacar. O sea, recogió todos los premios. Entró con el primer lugar en Chile a medicina. O sea, realmente era un hombre muy, muy, muy excepcional. ¿Y cómo fue ese duelo para ti? No te puedo contar. Fue... Fue brutal. O sea, para mí ese dolor era como que te... Dolía desde aquí hasta acá todo. Ese es como el desgarro del dolor. Es el desgarro brutal. ¿Y se aprende a vivir con el dolor? Uno sigue adelante nomás. Pero... Pero... Esa etapa me hizo volcarme mucho hacia adentro. Mira. No quería que me hablaran. No quería estar con nadie. Con nadie. No quería que me hablaran. No podía leer. Obviamente que tenía que seguir haciendo mi trabajo. Pero yo... Fue una época en que yo me alejé de todo mucho porque necesitaba el silencio. Obvio, obvio. Y fuiste honesta contigo porque en realidad los duelos son muy personales. Son muy personales. Son muy personales. Hay gente que trata de consolarte o... No, 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 no. Que no se acerquen. Cuando yo estoy... Triste, necesito estar sola. Claro. Perfecto. Bueno, hay una relación también en lo... Me lo dijiste al principio de la conversación o en la presentación que fue muy simpática. Es que el piano también ha sido una... La música y el piano ha sido una compañera muy importante para ti. Fiel. Entonces, bueno, Evelyn me puso una trampa. A ver. Enche con una lista de canciones que quiere que yo las cante. Sí, bueno. Entonces, ella quiere tomar palco y... Porque no pienso... Miren, porque hace mucho tiempo que no tengo un minuto para tocar piano. Obvio. Y como además yo soy exigente conmigo mismo, no voy a ser ridículo tocando piano mal. Claro. Y cantar tampoco. No, no, no. Es que yo... ¿A tú no cantas nada? Soy espantosa para cantar. Pero espantosa. Ya, entonces... Y además no sé ni siquiera respirar bien. ¿En serio? Sí, a mí me decía una persona que enseñaba canto me dijo oye, la mayoría de la gente inhala y habla mientras está exhalando. Sí. Y tú hablas inhalando. Ya, ok. Pero bueno, lo bueno es que ahora el conductor le va a poder cantar una canción que está relacionada con el piano que ha sido tu amigo por tantos años. Sí. ¿Nunca la ha cantado? Nada. Esta es la historia de un sábado de no importa qué mes y de un hombre sentado al piano de no importa qué viejo café toma el vaso y le tiembla las manos apestando entre humo y sudor y se agarra su tabla de naufrago volviendo a su eterna canción la, 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 la. Con mucho cariño para ti, Evelyn. Maravilloso. Si querés nos regalan un aplauso. Maravilloso. Bravo, bravo, bravo. Qué canción más linda, ¿no? Esta es una canción maravillosa La cogiste tú, pero la tocaste muy bien Esta es una versión de Billy Joel Que la graba Ana Belén, en fin Escuché también una vez a Andrea Tessa, que la cantó preciosa En serio, es que la Andrea canta tan linda Y es una mujer tan grata Oye, Evelyn, ¿y esta canción ¿Por qué el piano ha sido un compañero? ¿La música ha sido compañera en tu vida? Gran compañera Gran compañera Pero además Me ha enseñado mucho Me ha enseñado, a ver Me ha enseñado el rigor En el piano Porque en los estudios Si tú entiendes algo, ok Pero acá Es machaca, machaca Sí Es cuando estás estudiando una pieza nueva Que es difícil Puedes tocar 100 veces Esos dos compases Y el día siguiente otra 100 veces Y así 10 días Hasta que finalmente te sale Porque es entrenamiento físico Ahí tiene que haber rigor y disciplina Entonces me enseñó mucho el rigor y la disciplina Yo en algún minuto tocaba 10 horas diarias piano Claro, así es Claro, porque así es Porque si no, no llegas a ningún lado Me enseñó la concentración Porque tú estás mirando dos barras Tienes que estar preocupado de los dedos De los pedales De en qué tonalidad estás tocando ¿Te fijas? Entonces el aprenderse de memoria Sonatas completas También es un ejercicio de coordinación Porque tú en parte te acuerdas de la música Pero en parte también te acuerdas Por los músculos Hay una memoria corporal Exactamente Tiene que haber memoria auditiva Corporal Corporal Postura de todo Me enseñó también A que cuando Como tú estás tan concentrado De repente llegaba Cansada Enojada Molesta Te toca Te sientas al piano Y a los dos minutos Ya no te acuerdas Lo que te pasaba Porque estás concentrada en la música No, y te cambia el estado emocional Entonces te cambia el estado emocional Entonces ha sido una compañera Bueno, y ahora que toco poco Pero escucho mucha música Claro Bueno, pero hay que Hay tiempos de traslado Por ejemplo De un lado a otro Que uno va escuchando música Exacto Bueno, Evelyn Hay una parte de tu historia Que me llamó la atención Cuando te fuiste a Inglaterra A Inglaterra Que No sé impulsar por qué Pero entiendo que tu padre te dijo Bueno, o trabaja Porque yo plata no te voy a mandar Lo que pasa es que en realidad No fuimos toda la familia Ya No fuimos toda la familia A mi padre lo mandaron por dos años Y yo había recién dado La Por la actitud académica Claro Y había quedado lo que quería Y Y entonces Mi hermano ya estaba en la universidad Estaba en primer año En ingeniería Entonces decidimos irnos Y al año No íbamos a volver los dos Ya Él a seguir estudiando Y yo Pasó el año Él se volvió Y yo dije No pienso Demasiado entretenido acá Te encantó Inglaterra Me encantó Inglaterra Y después Pasaron los dos años Y se volvía toda la familia Y yo dije Tampoco me voy a ir Y ahí fue donde le dije a mi papá Yo me quedo en Londres ¿Y qué te dijo tu papá? Tenía 20 años Y ahí fue donde me dijo Mi hijita Pero usted sabe que no le puedo mandar un peso Así que ¿Cómo se las va a arreglar? Te quedaste sola Me quedé sola Me quedé sola a los 20 años Y trabajaste Y trabajaba Era secretaria ¿Secretaria? Era secretaria Porque claro Con los dedos súper rápido Claro Y te tipeabas en el maquina de escribir Te tipeabas De hecho De hecho En ese minuto ¿A qué ganas de verte una foto tuya Tipeando en la maquina de escribir? Sí, tipeo súper rápido Y además Es muy divertido Porque cuando Y doy el papel calco Y toda esa cosa que... No, y con el talco Y el tipe Y toda la cuestión Y era Bueno Y en esa época Tipeábamos Me acuerdo Órdenes de compra Y en inglés Y en inglés Y era TJX127 Raya K Entonces Realmente la precisión Era súper importante Y a mí me pasa Como uno tiene ya Una conciencia De los dedos Muy importante Que cuando yo Apretaba la no La tecla equivocada Como que me suena acá Me cuento Está súper conectada Con los dedos Está súper conectada Con los dedos El cerebro Claro Obvio Cuando toco algo raro Me suena raro Oye Evelyn Así que me quedé un año Pero en lo que hiciste Un poco en Inglaterra Te diste un ratito De salir a bailar Te tuviste algún pololo Claro Tenía pololo Ah, tuviste pololo Propio Me encanta Que la gente tenga Pololo y pololas Antes de casarse Propio Tenía un pololo Allá un inglés Un inglés Un lord inglés Era muy educado Y era muy encantador Pero yo lo que quería En realidad Era Yo había logrado Encontrar una profesora De piano maravillosa Que era además Amiga y alumna De Raúl De Claudia Raúl Qué privilegio Qué privilegio De hecho Él me mandó donde ella Y entonces Yo quería ver Si podía ser pianista Dedicarme al piano Ya Ya Agarren su celular Lo tienen en la mano Ya Ok Ahora tienen que escanear El código QR Que está aquí en pantalla Porque se viene el verano Y tenemos que tener Un verano sin polera Nos complica la guatita Los rollos Los flotadores Pero hay una solución Que es la siguiente Tratamiento De lipo Ultrasonica Vas a poder reducir La grasa Que te molesta La grasa localizada Reducir centímetros Sesión a sesión Podrás llegar a reducir tallas Y vestirte Y sentirte Espectacular Ahora Escanea este código QR Y agenda tu evaluación Gratuita Desde ahora Tenemos en el sector Restoril Sector El Golf O San Miguel School Body Expertos en lograr Resultados Ah Y están aprobados Por la serie de MESA Yo había logrado Encontrar una profesora De piano maravillosa Que era además Amiga y alumna De Arraú De Claudia Arraú Qué privilegio Qué privilegio De hecho Él me mandó donde ella Y entonces Yo quería ver Si podía ser pianista Dedicarme al piano Ya Y ahí me di cuenta que no O sea que había una distancia Sí Que no Pero fuiste a bailar Fuiste a los bares Trabajaste como secretaria Claro Fuiste por rol Claro Estaba de wing En esa época Ya Paul McCartney Lo fui a ver Y qué sé yo Y Pero teníamos re poca plata Porque tú comprenderás Que yo trabajaba Hasta las dos de la tarde Y el resto Pero que había un sueldo mínimo De secretaria No Pero yo trabajaba A mediodía nomás De acción caro también Sí Me tenía que pagar el arriendo Me tenía que pagar el arriendo del piano Las clases de piano Entonces de verdad Vivía al tres y al cuatro Voy a hacer algo Que has mencionado Paul McCartney Perdón Pero allá Pero allá Medio minuto Tú podías ir A todos los grandes teatros Pagando cincuenta peniques Es que eso es cultura Es que eso es cultura Allá vamos a ir Ya Oye Te voy a cantar Pero esto sí que es una osadía A ver Que es cantar en inglés Ah ya ya Entonces ya pueden empezar A preparar sus memes Para mañana Vamos a hacer Let it be Vamos Ay tan linda Ya Ahora yo me puse nervioso When I find myself In times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my hour of darkness She's standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be 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 Speaking words of wisdom Let it be Una más Let it be Let it be Let it be Let it be Speaking words of wisdom Let it be ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué espectacular! Una secretaria de lingüe de verdad ¿Aprueba o no aprueba mi interpretación en inglés? Espectacular, estuvo muy bien pronunciado Pero además una voz maravillosa Un piano espectacular Y una canción inolvidable Inolvidable Oye, Evelyn, va pasando el tiempo Entiendo que estés reconocido en tu historia Que usted es muy matea Que estudiaste ingeniería comercial Que has tenido una espléndida carrera También política y también como profesional Pero también tú fuiste una mujer Que se planteó el objetivo de formar una familia ¿Qué tan importante para ti era formar una familia? Yo en realidad había pensado no... ¿No casarte? No casarme No tenía ninguna gana de casarme No te puedo creer Pero Evelyn, ¿qué ranizaron? Una vez que había salido de la universidad Empecé a juntar plata para poder volverme a Inglaterra Quería vivir allá Quería estudiar otras cosas Quería... Me encantaba la cultura La posibilidad de hacer muchas cosas La libertad ¿No es que querías también escapar de algo? No, no, no Para nada ¿Tu propósito personal? Sí Y bueno, en ese momento conocí a Jorge Y ahí... Se te quedan todos los esquemas Sí, se te quedan todos los esquemas Yo creo que cuando llega el amor Que uno... Yo soy de los que piensa o cree Que el amor no hay que buscarlo El amor llega Llega, sí Y ahí incluso mucha gente... También pasa a mí Y me pasó que... Yo quería ser Luis Miguel Y evidentemente no tengo nada de él Pero sí tengo algo que es... ¿Quién es? Que es mi compañera Claro Y que llega y probablemente interrumpe planes Interrumpe planes Y te aporta otra riqueza Y te aporta en el fondo un sentido de la vida Un sentido de la vida, sí Le da un propósito Es que Evelyn, además Yo pienso que tú fuiste muy transgresora de cierta manera Porque qué raro para tu generación Y también para la mía Es decirle a los padres Mira, me voy a ir Voy a vivir sola Voy a tener un pololo inglés No me quiero casar Probablemente no quiero tener hijos Ese relato era muy raro Para cuando éramos más jóvenes Era un relato raro Y yo creo que en mi vida Influyó muchísimo Primero que nosotros éramos cinco hermanos Pero somos como tres primeros y dos después Como que fueran dos camadas Pero del mismo matrimonio Sí, del mismo matrimonio Entonces mis dos hermanos, hombres Fernando y Robert Robert es el que ya no está Éramos muy, muy compañeros Muy cumpas Y por lo tanto yo jugaba mucho más juegos de niños Claro Y en el colegio Obviamente que tenía muy buenas amigas Pero también tenía amigos hombres Que los quiero hasta el día de hoy Que conversábamos Otro tipo de cosas ¿Te llevas mejor con los hombres que con las mujeres? No, con todos Me llevo maravilloso con las mujeres también Pero ahí me tocó hombres muy especiales Y con muchos de ellos nos seguimos juntando Y los adoro Como hermanos Pero además lo que me pasó fue que éramos un curso bastante chico Éramos 22 nomás Y nuestros profesores casi todos eran alemanes Entonces yo tuve una educación mucho más alemana Alemana Y menos conservadora Mucho menos conservadora Mucho menos conservadora O sea tú podías darte el gusto de decir Daliad Espérenme aquí porque yo me voy Y si quieren que me case Hagan su moño porque no voy a casar ¿Así está acuerdo? Un poco Un poco así Sí Y yo eso lo agradezco al colegio alemán Ya, pero ahí estamos hablando de la Evelyn racional Esa es la Evelyn racional Ya, pero Al mismo tiempo tenía el piano Tenía el piano Pero después llega el amor Y ahí sale la Evelyn emocional Porque probablemente tú no estabas en tus planes casarte No, para nada Y evidentemente que ahí fue la emoción Sí Fue un tema como que salimos O sea, lo conocí porque además era profe mío No te puedo creer Hoy día nos acusarían de acoso De todo tipo Pero esta mujer es una caja de Pandora Y salimos ¿Te invitó a salir? No, en realidad no fue así Yo Lo que pasa es que yo me pagaba la universidad Porque después de haber vivido solo en Londres No iba a ir a pedirle plata al papito Para que me pagara la universidad Obvio Entonces La Evelyn Claro, entonces yo Hacía dos ayudantías Y además hacía clases matemáticas Y además trabajaba con un profe O sea, trabajaba por todos lados Para conseguir la plata Bueno, y entonces yo Él me prestaba un auto ¿Este señor? Mi papá No, mi papá me prestaba un auto Ya Para poder hacer todas las cosas Pero yo le tenía que poner la benzina Lógico Ya Y entonces iba en el auto Y yo tenía que ir al centro Y lo veo ahí Porque toda la gente en la católica Ahí en En el campo En el campo De San Joaquín Sí Se paraba en una determinada parte Y todos parábamos Para ver a dónde iban Y nos llevábamos Todos nos llevábamos Y entonces estaba ahí Y yo le dije Voy al centro Ah, yo también me dijo Pero no lo tuteaste Ni me acuerdo Bueno, ya Ok Yo voy al centro Le dije Y él Ah, me dijo yo también Así que nos fuimos al centro Conversando, qué sé Y yo manejando Y Perdón, ¿tú vives manejando? Yo vives manejando Sí, pues era mi auto Qué arrojada, por Dios Ah, pero tú venías Dignate, por favor ¿Estás hablando de 24 años? Ah, 22 22 22 Y lo llevas al centro Yo llevo al centro Y después Terminamos como juntas Les tenía que hacer sus cosas Yo las mías Y entonces me dijo ¿Y saldrías a comer? Ya, por leyes Salimos a comer Y esa misma noche Decimos casarnos No, mentira No, 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 no Mentira Muy loca Sí, yo soy loca Soy súper matea Y soy súper loca Es muy... Escucha, me encantaría Y soy tímida Y al mismo tiempo Soy parada en la helacha Es parada en la helacha Sí, es verdad Oye, pero esa noche Es que no puedo creer No, no, es que me haya pedido Matrimonio Sino que tú te dijiste Me dijo Me dijo algo así Que yo me casaría contigo Ya, pues le dije Es que topamos Es que topamos ¿Te acuerdas de qué lugar Fueron a comer? Era un lugar en el centro Que ya no existe Mechesanrí No tengo idea No me acuerdo Cómo se llamaba Pero a los cinco meses Ya estábamos casados Oye, hay algunos antecedentes Que me encantan Que tienen que ver Con tu cotidaneidad Ya No sé cuántos hijos Tienes tú Tres Tres Te gusta la jardinería Y te gusta ser costurera Sí Y el otro día Te gusta leer Y te gusta leer Y tocar el piano No sé si cocinar Cocinar me encanta Ah, también Sí Y soy buena La madre Le hago a la cocina Estoy tratando de pensar Por dónde la pillo Todavía no puedo Ah, no, me va a encantar No me hagáis planchar Ah Descarga para mí Pero para costura Es súper importante Saber plancharlo Por supuesto Así que sí Tengo que plancharlo Tú te vi una blusa Igual a la de Shakira Sí Esa me la había hecho Esa es una casualidad Porque, oye, ojo Que esa blusa de Shakira Según me contaron Costó como tres mil dólares Así que ojo con esa blusa Que te hiciste La tela era cara Pero no, tres mil dólares No, tengo ni idea Pero yo me había comprado La había visto por internet Y yo dije Ay, qué cosa más linda Pero la encargué Y me la hice yo misma Y me quedó bonita la blusa Sí, me acaba de decir Es buena la Shakira, ¿no? Es espectacular Como baila Oye, y yo tengo una anécdota Ponme música en tonos menores No sé si esto lo conto de acá Yo me dedico a leer las manos En mi tiempo libre ¿En serio? Va a empezar a decir No, no, no ¿Prefieres la mano izquierda O la mano derecha? A lo mismo Ya En realidad, ya Bueno Para que tú decís Que tienes tres hijos en la mano Porque ya tienes tres Ya lo supe, ya Mira Rasgo de tu personalidad Amas viajar Te carga la pasividad Y estar siempre en el mismo lugar Me carga Ya Suelta un poquito aquí En TVMás Renovamos nuestro compromiso Con Teletón Y los invitamos Este 8 y 9 de noviembre Usted también Haga lo mismo que nosotros Volvamos a reunirnos Para alcanzar la meta Que nos permita seguir Continuando con este trabajo Para la rehabilitación De estos 46 años de historia Teletón Juntos Todos los días No me hagáis planchar De carga De carga Pero para costura Es súper importante Saber planchar bien Por supuesto Así que sí Tengo que planchar Tú te vi una blusa Igual a la de Shakira Sí Esa me la había hecho Es una casualidad Oye, ojo Que esa blusa de Shakira Según me contaron Costó como 3 mil dólares Así que ojo con esa blusa Que te hiciste La tela era cara Pero no 3 mil dólares No, pero yo me había Me había comprado La había visto por internet Y yo dije Ay, qué cosa más linda Pero la encargué Y me la hice yo misma Y me quedó bonita la blusa Sí, me acaba de decir Es buena la Shakira, ¿no? Es cara Es espectacular Como baila Oye, yo tengo una anécdota Ponme música en tonos menores No sé si esto lo contó acá Yo me dedico a leer las manos En mis tiempos libres ¿En serio? Vas a empezar a decir No, no, no Prefieres la mano izquierda O la mano derecha A lo mismo Ya En realidad, ya Bueno Para que tú decís Que tienes 3 hijos en la mano Porque ya tienes 3 Ya lo supe ya Mira Rasgo de tu personalidad Amas viajar Te carga la pasividad Y estar siempre en el mismo lugar Me carga Ya Suelta un poquito aquí Ah, yo no tenía idea Qué te decía Fue muy difícil A pesar de que conociste A Jorge a muy temprana edad Fue muy difícil Que te engatusaran Tú te das cuenta Cuando la gente te está engañando Ah, pero al tiro Sí Lo leo Sí Y si alguien se trató De acercar a ti Como para salir Y tú no querés Tú te das cuenta Que había nuestras intenciones Sí ¿Sí o no? Absolutamente Ya, ok Y en general Sigo dando cuenta Sí Sí, sí Se ve acá Se ve acá Te carga llorar en público Me carga Te carga Me carga Sí Bueno Ya me lo contaste Pero en la mano Se ve el dolor de la partida Se ve Es que he tenido muchas partidas Sí Muchas Muchas Se me ha muerto mucha gente muy querida Y eso Y eso Se ve el dolor de la partida Sí Porque te llega Y se impregna de ti Y vives duelos Se nota Eso es lo pasional que eres Ahora Ya, yo creo que hasta aquí nomás No, tranquila No, si no me voy a meter en ninguna área No, si no Bueno, la longevidad O sea No sé dónde la sacaste Porque realmente tú puedes vivir 147 años Es impresionante Pobre mundo Pobre mundo Háganse Sí Háganse la idea Sí Pero la verdad que Eres una mujer de propósitos Eso es lo que te puedo hacer Pero que entretenía aprender a leerlo Pero es que yo te quiero contar la anécdota Sí Ah, sí Es muy interesante Yo le leí las conchas a Shakira Que yo Es otra ciencia que tengo yo Que tiro las conchas Y la gente me hace pregunta ¿En serio? No puedo creer Eso no Pero es que ¿Tú crees que esto no más me puede sorprender? Esto es como Esto es como Como el tarot Es como el tarot Mi celular es un foro de tarot No tenía idea que eso existía Mucha gente incrédula que A mí me ha desprestigiado mucho también Entonces mira Tú me haces una pregunta ¿Ya? Que no comprometa a nada ni a nadie Una pregunta trivial puede ser también O de curiosidad Tú tomas acá esto y lo lanzas Y lo lanzas Y yo voy a leer Y te voy a responder Ya Piense la pregunta Es que la tengo que decir en voz alta Sí Ya entonces tiene que ser Tiene que ser una pregunta Que se pueda conocer Que se pueda Lógico La otra que está pensando ¿Para qué la va a hacer? Ya ¿Cómo nos va a ir en las elecciones? ¿Al conglomerado que tú representas? Ah Ya Bueno Te puedo decir que va a quedar un despelote más o menos Voy a ir a recogerla Va a saltar para todos lados Va a saltar para todos lados Oye No, no, no Pero cómo no No Pero cómo no Mira Oye La desparramé por todos lados Es que sabes que me hace que la pregunta fue muy impulsiva Bueno Mira Te voy a dar una segunda oportunidad Ya Si en realidad me encanta la locura tuya La comparto plenamente Si es que hay que reírse un poco Mira Ya está bueno ya Ya está bueno Ya Ya está bueno Escúchame Ahora piensa una pregunta más trivial, más tuya, más cotidiana No tengo idea Si va a ir a tomar vacaciones No tengo Eso Ya Para que no te comprometas tanto y no quede la escoba como quedó Ya Además, lánzala Porque si las tiras va a volver a quedar el despelote Ya Eh Eh ¿Qué puedo preguntar? Es que Es que como que Es que Salte de la política un rato Un rato Sí, pues 30 segundos Sí, pero Es que todas son impreguntables Sí, pero a ver, por ejemplo No Eh Ya Van a venir mis hijos a verme Para mi cumpleaños A ver El 11 de abril Ah Les embarraste la sorpresa Les embarré la sorpresa Mira Lo que pasa es que Aquí voy a decir algo Me voy a atrever Ya Tú necesitas que vengan Ah Sí, pues Algo pasa Quiero verlos Sí, sí, sí Y a diferencia de otros años Tú hoy día Que estás muy empecinada Estás muy Tú Necesitas abrazarlos Quieres hacerlo Por eso es muy importante que vengan Y van a venir Y van a venir Y van a venir Un aplauso Un aplauso Tenemos que rodearnos de cosas buenas De gente Tenemos que rodearnos de cosas lindas Voy a hacer algo Me encanta que seas tan honesta Y yo creo que lo que la gente aprecia cuando ve el programa de televisión Es que seamos honestos Sí, bueno Además que ya está moneda para eso A esta altura Yo digo lo que pienso Y si le gusta bien Y si no le gusta bien también Sí, no, ya no más De repente Por ciertas razones Me quedo callada Y siempre me arrepiento de que me quedo callada Es mejor decir Decir lo que no sientes Lo que pienso Sí, oye Pero esta es una cosa Ya hay una imagen imborrable tuya Pero Hay varias No, que hay una Que no me quiero detener Perdona Yo le digo a su equipo Que se relaje Porque yo te prometo Que yo estaba viendo en vivo La imagen más graciosa Yo corriendo Que yo he visto En un programa de televisión Dije ¿Por qué yo no estoy ahí? Evelyn ¿No regalaste de un momento? Porque dije No Esto es una Yo dije Esto es una broma Yo no puedo Bueno Esa es la parte Loca que tengo Esa es la parte loca que tengo Pero Evelyn Fue locura total Fue locura total Ya, pero La locura peor fue que salieron corriendo detrás mío No, es que Yo te digo verdad Mira Si vamos a revisar imágenes de la televisión Que es cuando se cayó el auto del Mapocho con la lluvia en 82 Sí Un montón de otras más Y la tuya La mía Extraordinada ¿Y qué pasa en la municipalidad cuando llegas corriendo intacta? ¿Qué te dice tu equipo? Me cuentan mi periodista Que estaba de vacaciones fuera del país Que empiezan a llegarle Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp Y él dice Pero es terremoto La Evelyn está corriendo en la tele Pero a una velocidad poco apropiada para un político Porque no iba Perdón, voy a decir una cosa burda No Evelyn Iba rajada Era el pobre periodista Además con cámara Con todo y con cable ¿Nunca te arrepentiste del derecho? Porque yo no encuentro gracia No, nunca me arrepentí Lo que pasa es que había una tensión en esos días espantosos Realmente Yo andaba Yo andaba con la nube negra metida arriba Y como la mayoría de los chilenos Como la mayoría de los chilenos Y esa noche nos habían atacado A Providencia Habían llegado casi hasta Los Leones Y nos habían roto todo Y roto kioscos Y roto tiendas Y le habían tirado molotov a una tienda Y le dije a mi jefa de gabinete Oye, vamos tempranito Para ver qué miércoles quedó Entonces llegamos muy temprano Y como íbamos a andar caminando Entre escombros Yo además me puse zapatillas No iba a andar con taquitos O sea, ahí te encontraría con taquitos Digamos, vamos a la calle No, vamos a la calle temprano Y qué sé yo Y la verdad es que estaba bien la escoba Y yo ya venía Cargada Cargada Y después habíamos pasado por la iglesia Esa ortodoxa Que estaba en Pedro Aldía A Pedro Aldía, sí Y le habían roto todos los vitrales Y me dio pena Porque es bonita No es mi iglesia Pero es bonita Es patrimonio Y ahí veo el taco Y la gente Todos cargados Porque andábamos todos cargados En esos días Y los autos Entonces yo de verdad Hice lo que tenía que hacer Lo que hace cualquier persona Tratar de De despejar De despejar Fue eso, nada más Claro Pero no pensaste que estaban los móviles No, pues si no estaban Ah, no estaban No estaban Yo estaba sola Y le dije a mi jefa de gabinete A la Cuki Oye, llámate al tiro A los patrulleros Para que vengan Ellas A darle más raíz de que están Claro, porque estaban todos los semáforos rotos Y en eso pasa un camión Y me dice Señora, la van a atropellar Póngase esto Y me pasa su Su chaleco Su chaleco Ya, gracias Le dije No, pero póngaselo Me dijo Y me lo puse Y en eso Empiezan a llegar Los periodistas que no sé Cómo llegaron tan rápido No, pero es que la Marte está tan cerca Si viera a cruzar el río nomás Para llegar a No, tú te acuerdas de ese momento, ¿no? Es épico Yo ahí me di cuenta Que estos creyeron que yo estaba haciendo show Claro Y yo que ya venía Cargada Cargada Con la nube negra Y venía enrabiada Porque nos habían roto Y le habían roto Yo había Me tocó estar con la gente del kiosco Le habían arrasado el kiosco Había perdido toda la mercadería Son esas Son esas Son las cosas que uno hace Emocionales Humanas Humanas Uno no mide consecuencias Y nada Le echáis para adelante Le echáis para adelante Bueno, pero eso tiene que ver La mezcla que tú me dijiste Y entonces cuando ya me empezaban a preguntar Y yo vi Que en los ojos se notaba Que ellos decían Está Está haciendo show Claro Y nada más lejano a hacer show Y ahí Dije No les contesto más No les contesto más Y vio Parte corte Y ojo Que le iba a salir Supe yo que le iba a salir Un comercial como rostro de campaña De una marca zapatilla Y se arrepintieron Oye Vamos a hacer algo Me voy a Me voy a arrojar otra vez Ah, qué bueno ¿Qué voy a cantar? Absolutamente Todo lo que tú pediste Y que además está todo en inglés Que esto es una especie de Cerrona que me estás haciendo No sé Hey, shoot ¿Cuál? Chau Gracias. Gracias. Miro mucho y te quiero mucho. Gracias. Y si tú me invitas, no, nunca voy a dejar de venir. Linda, muchas gracias. Bueno, tengo un regalo. Hoy. Un regalo y esto... Ah, pero es que entretenido. Es Cold Body Clinic. Y te explico, máquinas de última generación que no son invasivas, no tienen inyecciones. Yo de repente, y si yo me tonifico un poquito y si quiero reducir... Yo como por todos lados. Por todos lados un poquito, pasa que estás estupenda. Nunca está de más hacerse un regalo. Es una gift card de un montón de sesiones. Muchas gracias. Que nadie sepa, pero usted se puede hacer cariño por donde quiera y cuando quiera. Para ti, con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros les vamos a agradecer a ustedes la sintonía de Al Peano con Lucho. Y nos vamos a ir escuchando, cantando y bailando con ojos así. Que ella lo pidió de su artista favorita que lo copia la música de Shakira. Buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.